Este domingo 6 de abril a nivel mundial se celebró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz proclamado por la Organización de las Naciones Unidas. En Quito los parques fueron ocupados por los ciudadanos para efectuar varias actividades físicas. Además, las autoridades organizaron programas para conmemorar la fecha. Representantes de la ONU en nuestro país consideran que para incentivar la práctica del deporte se debe vincular con el bienestar que genera para la salud. Hay una relación muy directa entre el deporte y la salud. Las encuestas actuales muestran que la población nos estamos convirtiendo cada vez más en sobrepeso y en problemas de obesidad. Estos llevan a su vez muchas enfermedades y el deporte es una fantástica forma de combatirlas. Yo creo que hay un importantísimo esfuerzo por parte de todas las autoridades a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, para incentivar y promover el deporte. Desde que estoy en Quito, desde hace dos años, estoy muy impresionado por la cantidad de deportistas con los que me encuentro. Hay que empezar precisamente en los colegios a incentivar el deporte y yo creo que hay mucho, hay mucho que se hace a nivel de los colegios y que se hace también en los diferentes clubes, etc. en toda la ciudad.